Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo en otro vídeo épico más y otra vez tenemos una invitada, Kenia, del último videoclub. ¿Qué tal, Kenia? Hola, bien. A pesar de que no sé pronunciar las R's hoy... ¡Uy, las R's! Mira, no sé ni lo que sé pronunciar, ni las P's ni las M's, las R's sí. Porque vengo del dentista. Es por drogas. Me han puesto drogas en el dentista, pero no es por drogas, es por el dentista. Pero nada, que me hace mucha ilusión estar... O sea, he venido hasta con el dentista y todo, imaginaos si me hace ilusión. Y aquí estamos. Es maravilloso que no pronuncie bien, porque yo creo que el vídeo va a ser más divertido todavía. Bueno, Kenia, imagino que conoce las reglas, ¿no? No, aquí me han traído engañada, secuestrada... No, como decir, estoy súper contenta y luego no, estoy engañada. Más o menos me suenan, pero las puedes repetir si quieres. Sí, sí, cuéntalas, porque yo no me sé el juego todavía. Vaya, hombre, que dos invitados que no saben a qué viene. Bueno, pues resulta que tenemos una inteligencia artificial maravillosa a la que le metes la sinopsis de una película y la interpreta y te crea, pues, un póster random que, bueno, que es un engendro, ¿no? Dicho sea de paso. Y, bueno, pues cada uno tenéis un turno para adivinar de qué película se trata. Y, como viene siendo habitual, comienza la invitada. Kenia, no es por meter depresión, pero estoy invicto, ¿vale? Recordad que soy una tuyida, ¿vale? No puedo hablar, entonces eso me da ventaja. Ya, 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 ya estoy ganando. Bueno, ¿quién? ¿Cuál es? Espera, que no veo nada. Ay, no la había dado a ver. Ah, vale. Ah, muy bien, muy bien. Pinocho. Pinocho. Bueno, sí, Pinocho es muy fácil, ¿no? Pinocho, pero tiene un bigote un poco de cierto dictador alemán. Ya, bueno. Y es un poco Mickey Mouse también el del rollo. Sí, pero sí, bueno. Es Pinocho. Y tiene ahí una pata de palo o es otra cosa, yo no es por nada. No lo sabemos, no lo sabemos nunca, igual. Bueno, Dani, tu turno. Venga, vamos allá. Venga. Me toca. Ay, qué nervios. Bueno, claro, la sirenita, me diré la sirenita, pero no puede ser porque la sirenita es negra. Pero yo creo que me la voy a jugar a la sirenita por algún tipo de aberración que la IA le ha cambiado el color. Bueno, la sirenita, sí, no nos vamos a complicar mucha vida. Bueno, seguimos con fáciles, Kenia. Ostras, eh... Ay, ay, ay. Espera, no, es que voy a fallar. Son todo películas famosas, ¿vale? Sí, 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 pero es que estoy pensando que es Aterrizar Como Puedas, pero no es Aterrizar Como Puedas. Esa la que Aterrizar Como Puedas la hace parodia, pero es que no me acuerdo del título y no sé decir las Pes. Y me estoy poniendo nerviosa. Esa, ay, no, estoy atascada, no sé cuál es, pero no sé cuál es. Se me va a pasar el tiempo. Es... Lo que sea. Es, bueno, la que... Te escribe qué película, eh, actores. No, la de... Es la de Tom Cruise, no sé. Es la de Tom Cruise. Venga, sí. Que lo hicieron Maverick. Venga, vale, Top Gun. Top Gun, vale, ok. El de arriba a la izquierda no se os da una iria a Brad Pitt. No, pero el del medio es... Es... Venga, dale, pepinelo. Vamos con la siguiente, sí. Oh, Dios mío. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. El pelo ese, la peluca, está un poco... Bueno. ¿Qué vas a decir? Copy paste. ¿Ah, me toca a mí? No, le toca a Dani. A ver. Pero a ver. ¿Ves como no sabía la norma? Venga, Dani. ¿Qué ibas a decir? Bueno, que el actor está claro, pero no significa que la... La película sea... Claro, claro. A ver. Está claro que es Tom Hickleston, pero yo no conozco pelis de este hombre. Así que voy a ir a lo seguro y voy a decir que es lo que y esta es una de Thor. Porque no sé más pelis de este hombre. Este hombre no sale en la película, ¿vale? Por eso te digo que tengas cuidado. Por eso te quería advertir. Porque aunque salga ese actor... Fíjate en otras cosas. Mientras corre el tiempo. A ver. Está generándonos a Loki, pero evidentemente será una de Marvel. Thor no es. ¿Cómo es? Joder, este que ha salido último. Es que claro, de la fase está a 4 o 5. Estoy descolgado. Uno que lleva la careta. ¿El caballero o Luna? No es el caballero Luna. No. Queña, te toca, rebote. Ah, te toca, rebote. Ah. Es que no la voy a saber. No la voy a saber. Don Hiddleston que ha hecho este señor. Pues voy a decir... Que no es una película de este actor. Aunque salga el actor, no es una película que ha hecho él. Es que me he visto súper... Sí, me he visto súper... No, aunque salga no es una película que ha hecho él. ¿Le has dicho eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo, al juzgar por el fondo diría que son los Looney Tunes. No tiene que ver nada con Looney Tunes. Pero a ver. Está relacionado con Loki, pero no es una película de Loki. Y hay algo que es de Loki, ahí. Aparte del actor. Está relacionado con Loki, pero... La máscara. La máscara. La máscara de Jim Carrey. Claro, porque... Es que la máscara era de Loki. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, así piensa la IA. Así piensa la IA. Es rarísimo. Sí, sí, sí. Bueno, Kenia. Vale, vale. Uy, madre de Dios. Sí, sí. Esto puede ser muchas películas. Sí. ¿Qué tipo de arma es esa? Es que tiene como un boomerang. Es 300. Pues Gladiator. 300 es Gladiator. Gladiator 300 es 300. Tienes que decir una. Sí. Voy a decir 300. No es 300. ¡Ah! Yo, siendo de romanos, porque está claro que es de romanos, voy a meterme en Gladiator. Gladiator es Gladiator. Maldita sea. ¡Oh! ¡Oh! Me quedé con tu rebote. Pero... Vale. Es que están vestidos. No podía ser 300. Ya, ya. Es verdad. Pero yo qué sé, oye. O sea, la máscara, ¿sabes? Además tiene los números romanos abajo. ¿Ves? Pero por eso yo decía 300, porque los números, ¿sabes? La N. Pero, pero... Pero son números romanos, ¿no? Griegos. Pero sería... Ay, ya. Pero es que la IA, tío. Yo qué sé cómo piensa la IA. Y nadie lo sabe. Bueno, Dani. Venga, dale ahí. Esta es fácil. Esto es joder. Esta es la de Will Smith, ¿cómo se llamaba? Del oeste. La W, 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 esta. La araña gigante, que era malísima. World War West. World War West. Esto es la más mala por buena, porque sabes cuál es, ¿no? World War West. World War West. Bueno, bueno, pero se dice así. Peliculón. Venga, va, va, va. Aquí, bueno. Esta victoria sigue siendo mía. Pues, venga. Kenia. Vale, va. Esta creo que es la más difícil de todas. Es el Ciena Ramder de Apargas. Muy bien, peliculón. Aquí te voy a decir que no te fijes en las letras. No, no, no me fijo. Ah, joder. Vale, esta tía aquí, sola. Me da vibras de los otros, pero no va a ser los otros. También me da vibras de alguna guerra rara. No sé, está en un edificio. Vale. ¿Puedes dar alguna pista? Está en un edificio. Vale, eso ya lo vemos. ¿Y es una señora de espaldas? Gran parte de la película transcurre un edificio. Gran parte de la película transcurre un edificio. Buu. Hola. Ostras, la cámara de la película transcurre un edificio. Vale. No tengo ni idea. O sea, se me está dando muy mal esto. O sea, me daba mejor en mi casa. Sin estar delante de la cámara. Esta yo creo que es la más difícil. No lo sé, no tengo ni idea, pero es que ni idea. ¿Puedo hacer un paso y que le dé alguna pista mal? No, di cualquier cosa, así total. Sí. De hecho, si no, salta ya, porque el tiempo ya ha pasado. Ya pasó, ya pasó. Pues voy a decir... Blackwater. Por decir algo, no tengo ni idea. Yo, dado que es una señora sola dentro de un edificio, creo que... A ver, evidentemente es una peli de terror. Voy a irme al terror japonés. Voy a irme a... A The Ring. No es The Ring. ¿Pero es terror japonés? Pero es terror japonés. Terror español. Terror español. ¿El orfanato? No. Ah, Rick. Me cago en la leche, es Rick. Por eso lo del edificio. Vale. Era muy buena pista, ¿eh? Hola, qué difícil. Sí. Bueno, esta le toca ahora a Dani, si no recuerdo mal. Y vamos ya por la mitad. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de galimatías es...? A ver, a ver, a ver, a ver. Los 100... Joder. Yo creo que se puede sacar. Los 10 Grendling... A ver. Las letras... No sirven de nada. Sí, las letras es mi caso. Veo gente de todo tipo, veo muchos interruptores, veo muchos aparatos electrónicos, veo... Muchas veces... Como un astronauta, como un punto rojo, como un punto rojo así. Entonces, voy a irme a algo extremo. Dado que está el punto rojo, ¿puede ser Hal? ¿Puede ser 2001? ¿Odisea en el espacio? No. Vaya. Genia, rebote. Vale, estoy pensando en una peli, pero es que no va a ser. ¡Ay! Esa peli de un fotógrafo que se obsesiona con una tía... Vale, pero no va a ser esta. Ya veo la cara de que no va. ¿Qué hay, Matías, es esto? Eh, vale. ¿Retrato de un asesino? O algo así. Es que no... No, pero... Bueno, la deducción no ha estado mal. ¿Queréis intentar resolverlo entre los dos? Sí, sí. ¿Qué pista? Mirad los objetos que salen. Que salen como... Parecen como cámaras o cosas así como tecnológicas. Cámaras, costadoras, hay interruptores, hay teléfonos... Y salen muchas. O sea que la película tiene que ver de algo de... De los objetos que salen ahí. Ahí, es que es eso. Ahí. Vale. Si no decís nada, ya lo desvelan. Es una peli de cámaras de tecnología de estos... Es que seguro. ¿Tesis? No, no es tesis. Bueno, pues... Desvelo... VHS. ¡Ooooh! ¡Ostras! Vale. A ver, se veían bien casette, pero no casette de vídeo. Y luego había cosas verticales que sí podían simular. Ya os digo. Vale, vale. Estas son las dos, creo que más difíciles. ¿Vale? Venga, volvemos a la dificultad de idiotas, que es la que más se ajusta. Sí, ahora volvemos a una dificultad... Para todos. Venido al mundo. ¡Adelante! ¡Kenia! Voy. Bueno, espérate que esta... Esta sí es... Esta se puede sacar. ¡Jolín! Se puede sacar por dos cosas. ¡Qué miedo, tío! Detalles, detalles. Estoy pensando en The Children, pero no va a ser The Children. Y aquí... La huérfana, pero tampoco va a ser la huérfana. Aquí las letras pueden ayudar. Dice algo de Snow, ¿eh? Eso es algo de Snow. O Nons. Dios mío, es súper raro. Me da mucho miedo esta imagen. Detalles. ¿Qué le pasa a la chica? ¿Dónde está? ¿Alone in the Woods o algo así? No, es que tampoco va a ser esto. ¿Alone in the Woods? ¿Qué pelea es esa? Me la he inventado. Se la he inventado. Ahora yo soy como la IA. Yo me invento los títulos. Bueno, el tiempo. Es que no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. Me parece que se esté cayendo, pero no lo sé. Pues nada, saltamos a Dani. Dani. Venga, a ver. Es una chica, una niña que va de rojo por la nieve. El personaje es indiferente, ¿vale? Pero hay algo importante. Sí, sí, es nieve, está claro. Es una peli de terror con nieve. No caigo ahora. Caperucita roja. No es Caperucita roja. Qué miedo si fuera Caperucita roja. A ver. No lo sé, Pepi. ¿Qué películas conocéis que incluye el título Snow? ¿Blancanieves? A ver. La chica, ¿qué parece? ¿Parece sana? ¿Parece que le pasa algo? No, no. Está chunga esta persona. No sé. ¿Snow Piercer? ¿Snow Piercer? ¿Tú te imaginas que fuera Snow Piercer? No, es imposible. No, no sé, no sé. ¿Películas con nieve en el título? Ahí, dilo ya. Nada, dilo ya, Pini. Pues la chica, a ver. Sería como un zombie. Hay nieve. Es que no caigo ahora. Dead Snow. Zombie nazi. No hay ningún nazi aquí, Pini. No hay ningún nazi, ya lo sé. Pero yo pensaba que a lo mejor por las letras, esa seta del final y tal, pues a lo mejor. No hubiera caído. Esta yo creo que es muy fácil. Sí, bueno, es fácil por mis... A ver, esto es un volcán. Pero claro, hay gente que explota en el volcán. Esto es de zombies también. Son zombies en un volcán. El volcán de los... No, venga, vamos a decir 28 días después. Hostia, tú. Por tu deducción del volcán. Esta la sabías. Eso estaba apañado, seguro. No, no, de hecho, me has dado tú la pista al decir son zombies. Pues yo iba a decir volcán o un pueblo llamado Antespín. Tú me has dicho que son zombies y he dicho, hostia, pues es verdad. Claro, es que sangre no es lava de un volcán. Por eso me ha extrañado. Lo que no tiene es la conexión, o sea, como... Bueno, da igual. Lo que has aprendido de esto es que del turno del otro te callas. Y toda la información me la guardo. Ya, 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 total, vale. No voy a hacer nada más. Bueno, pues... Kenia. Ostras. Bueno, esta es una de mafiosos, tiene toda la pinta. O no. O el gran Gatsby o mafioso. Una de las dos. O Men in Black. O el gran Gatsby. O Casino. Yo creo que es... Yo creo que es facilísima. No sé. Es facilísima. ¿Qué te parece que es? Yo creo que sé cuál es. Por no ponerte presión. ¿Qué te parece que es? Tú ves a esta gente, ¿qué piensas que es? Men in Black. Men in Black, sí. Yo tenía la duda, digo... Lo mismo se piensa que el agente Smith y dice Matrix. Pero bueno... Podría, podría. Ala, ala, ala. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no está mal. Va ganando todavía Dani de uno y le toca a Dani. Carabial. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a darle un poco de emoción. Mobluar Namibia. Esto es como una especie de señora que se ha ido de misiones, ¿no? A África, a Namibia. Pero yo diría que es la monja. Si dices monja muchas veces se pronuncia jamón. Dale. Madre mía, me ha descubierto. Por si alguien no lo sabe. Bueno, vienen ya las dos últimas. Y a mero de que Kenny acierte las dos siguientes. O sea, la tuya. Y que Dani no acierte la tuya. Y acierte el rebote. Yo confío en ti, Kenny. He apostado 5.000 petrodólares por ti. Vale, perfecto. ¿Qué coño es eso? Bueno, esta ni me acuerdo cuál era, tú. Vale, sí, sí. Ya me acuerdo cuál era. Vale, creo que puedo saberla. Pero no estoy segura. Igual no. Igual no tengo ni idea. No sé. Ah, ¿me toca a mí? Sí, me toca a ti. Es tu turno, es tu turno. ¿Necesitas alguna pista o...? Pero ¿sabes cuál es o no? Sí, sé cuál es. Es importante. Vale. Si me quieres dar una pista, yo te la acepto. Pero... Al fondo parece que hay algo como... No sé, como si fuera una explosión nuclear o algo al fondo. Ah, uu. Vale, me estaba pensando otra cosa. Yo creo que sé cuál es. ¿Tú sabes cuál es? Creo, creo. No puedo asegurar. La IA. Es una de explosiones nucleares. Se ve que hay una explosión. Eso no significa que en la película haya explosión, pero... Ya. Ostras. Vale. Pues... Y la película tiene un remake. Y ya no te voy a dar más pista. Y una segunda parte. Es... Soy leyenda. Es soy leyenda. Soy leyenda tiene segunda parte. De hecho, le he hecho... Por eso la van a ser, pero... Y la van a ser como el final alternativo. No te lo pierdas. En el que... Bueno, ¿puedo contestar ya mi rebote? Contesta tu rebote. ¿Puede ser las colinas tienen ojos? Sí. Hola, si no hice un vídeo hace nada. ¿No te enteraste entonces de que iba la peli? Es que hacen pruebas. Sí, sí. Los militares allí. Y ya ves que son todos deformes. Aquí yo creo que... Sí, sí. Es complicada también, pero... Que faltó la tontería de las colinas. Pero... Al calvo no le han hecho calvo tampoco. Ya. No, o sea, Fiel no ha sido a la peli. No, no, no. Venga, dale, Pini. Bueno, Dani. La última. Estoy ansioso por puntuar. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿A quién le toca? A mí otra vez. A Dani, a Dani. Me toca a mí. A Dani. La monja ya ha salido. La monja ya ha salido, entonces no puede ser, pero... ¿Puede ser mamá de Guillermo del Toro? No. ¿No? ¿Es la llorona? Pues sí. ¡Pam! ¡Madre mía! Pues oye, pues esta creía que no era fácil. Y mira, sin dudar. Pues la cosa ha quedado en 6-4 para la IA humana. Dani sigue invicto. ¡Qué rabia! Sí, sí. El baile va a durar hasta que acabe el video, que lo sepas. Pues nada, pues que baile, oye. Para que le dé más coraje a la gente y no quiera venir más. ¡Pap! No, 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 calla, calla, calla. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, el que quieras. O sea, los futbolistas de la élite marcan, le marcan 6-0 a los Asuna y bailan y se abrazan y no pasa nada y son unos campeones del mundo. Pero yo gano aquí a todos los mataos que me traes y yo no puedo bailar. ¡Qué mataos! ¡Los mataos! Pero, tío, que alguien ha matado delante, ¿sabes? Que me traes aquí una tía drogada y... No me oculto, no me escucho. Madre mía, tú. Bueno, pues como viene siendo costumbre habitual, quien pierde despide el video. Así que ya sabes que... Bueno, Dani, despídelo. En nuestros corazones, Dani ha perdido. Aunque esté bailando. Pues nada, muchas gracias por traerme al canal. La verdad es que me hacía mucha ilusión enfrentarme a la IA. Creo que ha sido una batalla injusta porque lo de no poder pronunciar las PES, las drogas y que Dani ya se lo conozca de P a Pa, pues no me parece bien. Creo que no ha estado bien, pero bueno, no pasa nada. Os aprecio igualmente y estoy agradecida. Pasos por mi canal, el último videoclub. Está guay. Hablo de las colinas tiene ojos y de otras pelis de terror y clásicos. Y ya está. Besitos. Hasta luego. El spam.